Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mapuchito Noticias A ver si podemos tener el testimonio, allí está viniendo, felicitaciones, que grande Mariano, que grande campeón, que maniobra dejaste. Increíble, increíble, agradecido al equipo, me dieron un misil, así que feliz, agradecido a cada uno de los integrantes de todo el Fadel Memo Corse.